El Desarrollo Social, un gobierno cerca de ti. Al inicio de mi gobierno reconocí que los importantes rezagos y los grandes contrastes que subsisten en la entidad dificultan la accesibilidad de servicios vinculados con el bienestar social. Ante esa realidad inevitable, la inversión en salud, educación y combate a la pobreza tienen un papel prioritario. En estas prioridades sociales hemos destinado la mayor parte de los recursos públicos durante estos cuatro años. Cuarto informe de gobierno, Melquiades Morales Flores. Con hechos, juntos damos soluciones. Gobierno del Estado de Puebla.